Amigos televidentes, el momento de salir una vez más a Exteriores para enlazarnos con Jorge Salazar. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Hasta que nos despedimos iban 17 motocicletas. ¿Cuántas van ahora? Y si también ha habido conductores de automóviles que hayan sido sancionados y por qué razones. Hola, mi querida Luisa, amigos televidentes. Les cuento que bordean las 20 motocicletas retenidas por diferentes contravenciones y más de 30 conductores citados. Pues les cuento, compañera y amigos televidentes, que estoy en X sector del noroeste de Guayaquil, lugar donde ciertos usuarios suben por la ventana de los buses en vez de entrar a las unidades por las puertas, en cierto sector donde un grupo de motociclistas circulan sin cortar licencia, circulan con llantas lisas y así mismo, donde un grupo pequeño de conductores de vehículos, específicamente, digamos, camionetas, llevan a personas en los baldes de estos automotores. ¿Por qué digo esto? Porque a través de un operativo vehicular que realiza la Comisión de Tránsito del Ecuador, han sido retenidas aproximadamente 20 motocicletas, sancionados aproximadamente 30 conductores y 5 buses suspendidos, 5 buses retirados de circulación. En este momento acaban de coger infragante un motociclista que quiso dárselas de sabido y evitar este control vehicular. El hombre se rimó a la izquierda y estaba acelerando. Caballero, buen día. ¿Y del operativo qué pasó? Los carros vinieron, los me voy a meter, pero los carros vinieron a decir. ¿Los papeles eran? Todo está en red. ¿La motocicleta? Todo también está en red. ¿Pero vimos que usted estuvo acelerando un poco por el carril izquierdo? No, no. No, pero yo creo que me voy a dar. ¿Qué mal interpretó entonces? ¿Qué mal interpretó entonces? No tiene licencia el hombre, Miss. No tiene licencia. ¿No tiene licencia, amigo? Ya sabemos por qué el hombre se rimó a la izquierda. El hombre se rimó a la izquierda. El de azul. Oh, ya, ya. Amigo, buen día. ¿Usted iba manejando? Sí. ¿Se le quedó la licencia o nunca la ha sacado? Diga la verdad. No, no, ya la voy a sacar. Usted no la ha sacado. ¿Está en trámite? No, ya la sacado. ¿Usted es consciente de que no hay que manejar sin licencia? No, sí, sino que vamos al trabajo. No, sí, sino que vamos al trabajo. ¿Qué intentó esquivar el operativo? ¿Por el hecho de que no tenía licencia? No puede pasar para acá, porque no está venido a los carros atrás. O sea, sacar licencia, ¿ya? Para que no pasen estos contratiempos. Oficial, ¿cómo se procede en este caso? Con la aprehensión del conductor y la detención del vehículo directamente. ¿Cuántos días? ¿Cuál es la multa? Lo que disponga directamente el juez. Muy bien, gracias. Es una de las novedades que se registran acá en este operativo vehicular que se desarrolla en X punto del noroeste de Guayaquil. Cerca de 40 uniformados están parando la marcha de todo tipo de vehículos, motocicletas, autos, camionetas y así mismo buses urbanos. Y están pidiendo los documentos, están revisando los neumáticos. ¿Para qué? Pues para darle seguridad al usuario. Podemos ver conductores que circulan sin nunca haber sacado licencia de conducir. Asimismo, otros circulan en vehículos con llantas lisas. Hace pocos minutos observamos una señora que conducía una camineta cuyo balde llevaba a varias personas. Incluso se molestó un poco la señora porque los agentes procedieron a citarla como es debido. Asimismo, observamos hacia aproximadamente 20 minutos que cerca de 10 personas ingresaron por la ventana de un bus urbano en vez de subir por la puerta. Esto a narices, en narices, en presencia de los uniformados. Conversemos con el coronel Luis Lalama que se encuentra por acá. Coronel, buen día, nuevamente. Conductor de motocicletas se lanzó al carril izquierdo, aceleró. ¿Con qué finalidad? Quería evadir el control que estamos realizando. Y usted ve que no tiene licencia de conducir, no ha sacado licencia. O sea, quiso evadir el control, pero eso no le vamos a aceptar. O sea, por eso estamos aquí nosotros haciendo que se cumpla, o sea, que se respete lo que dice la ley. Y que los conductores cumplan con lo que dice la ley. Quiso pasarse esa vida, Olón. Dijo que no había visto el control. No dice eso, pero lo que pasa es que no tiene licencia. Quiso evadir el control, pero ahorita ya lo vamos a llevar privado. O sea, queda privado en libertad. ¿Hemos entendido que hay cerca de 20 motocicletas retenidas? Exactamente, 22 ya motocicletas. Hay seis buses que hemos suspendido por no prestar la seguridad a los pasajeros. Buses de transporte público urbano. Y también hemos sancionado ya alrededor de unos 30 conductores. Más hay las situaciones por licencia caducada. Es decir, vemos que también hay incumplimiento en ese tipo de contradicción. Todo esto en aproximadamente una hora de operativo. Exactamente una hora. Y el índice se mantiene igual, es decir, no baja. O sea, muchos conductores que insisten y les respeto a las normas de tránsito. Y vamos nosotros a seguir como leía al principio, vamos a continuar con estos controles. Coronel, ya para terminar, una consulta. ¿Qué tipo de dispositivos de seguridad van a desplegar durante el feriado la Comisión de Tránsito del Ecuador? Claro, nosotros el día viernes, a partir de las 12 del día, vamos a mantener ya los controles en todas las carreteras de la provincia del Guaya y de todas las provincias. Principalmente Guaya, la vía a la costa, vamos a desplazar alrededor de 200 uniformados que van a estar a lo largo de la carretera. Desde el kilómetro 8 de la vía a la costa hacia Santa Elena y hacia las playas. Es decir, vamos a ver motorizadas, personas motorizadas y personal pedestres en sitios conflictivos. Es decir, vamos a desplegar un contingente de tal manera que lo que queremos es que brindar esa seguridad vial a todas las personas que se van a desplazar a las distintas partes del país. Cero tolerancia y mano dura para los conductores contraventores. No vamos a permitir que este índice de contravención se mantenga. Es decir, vamos a mitigar, vamos a seguir haciendo estos controles precisamente para eso. Muy bien, coronel, muchas gracias. Pues bien, entonces, compañeros y amigos televidentes, cerca, ah, no, ya, 22 motocicletas retenidas, más de 30 conductores citados, un hombre retenido por conducir sin licencia y seis buses urbanos suspendidos. Es el resultado que arroja hasta el momento este control vehicular desarrollado en X sector de Guayaquil, lugar donde los usuarios suben por las ventanas en vez de por la puerta. Compañero Hugo Gavilanes, usted tiene más información de sus estudios. Muy buenos días. Oiga, buenos días, va avanzando. Mira, los conductores de transporte urbano sin licencia. Por favor, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? O si no, con buses que no prestan la seguridad. Como Rápido y Furioso. ¿Ah? ¿Sí o no? Los buses que no prestan la seguridad. Oiga, los señores motociclistas, medio, el último señor que quiso evadir, medio tres patinesca la cosa, porque dice, si no, yo tengo todo, todo y licencia. Ah, eso no he sacado todavía. Pero más o menos, tenía todo, menos la licencia. Más adelante volveremos a conversar contigo, Jorge. Gracias. Gracias.